¡Bienvenidos! Mi nombre es Pamela Miranda, alumna del Colegio Miguel de Cervantes C. de San Pedro y en esta oportunidad participando en la Expo Ciencia Cervantina Eureka 2020 les voy a presentar este proyecto en el cual aplicamos los pasos del método científico. Todo comenzó cuando mi hermano chiquito se enfermó de la garganta y él no quería tomar sus jarabes. Me pregunté, si no es de su agrado tomar esos jarabes químicos, ¿la medicina natural nos podrá brindar otro tipo de solución? En eso me puse a indagar. Existían grandes cantidades de posibilidades, por lo cual me planteé la siguiente hipótesis. Utilizando las propiedades revitalizantes y relajantes de la miel, junto a las propiedades inflamatorias y beneficiosas para los problemas digestivos del Kion, lograría elaborar los Honegger caramelos de una manera práctica y sencilla para ayudar a las personas con tos y dolor de garganta. Apto para todo público, pero basado esencialmente para el consumo infantil, aplicando las bases de la medicina natural y sus estudios. El proceso de elaboración debería ser fácil, práctico y rápido, así que me puse manos a la obra y después de ver varios videos en internet, concluí que la siguiente receta sería la mejor opción para este proyecto. Los ingredientes son 150 gramos de azúcar blanca, 50 mililitros de miel, un cuarto de cucharadita de Kion en polvo y 60 mililitros de agua. El procedimiento era el siguiente. Combinan en una olla el azúcar, la miel, y el agua. 2. Encender en la hornilla y cocinar la mezcla a fuego bajo removiendo todo el tiempo. Pasado 30 segundos, añadir el Kion. Luego, cuando el agua se evapore por completo y el azúcar esté caramelizado de un tono marrón, apagar y verter la mezcla en un molde. Puede ser de bombonés, hielo o simplemente una bandeja previamente engrasada. En mi caso yo lo hice con cubitos de hielo. Esperaré a que se enfríe y consiga una textura de caramelo. Si quieres agilizar aún más el proceso, puedes ponerlo en el refrigerador. Después de montar y disfrutar. El resultado fue muy bueno. Hice una encuesta rápida y sí. Resultó que a todas las personas que lo probaron les gustó, y especialmente a los niños, en los cuales está enfocado este proyecto. En conclusión, los caramelos Honegger cumplieron el objetivo de ser saludables, ricos, fáciles y de hacer y aliviar la tos y dolor de garganta de mi hermanito. ¡Esto es muy rico!